El paso por la historia del pugilismo de Mai Tyson está escrito en letras doradas de tinta indeleble fabricadas con la sangre, sudor y lágrimas de todos aquellos que alguna vez pretendieron derrotarlo sobre el ring de pelea. Algunos más engreídos que otros, Iron Mai cuenta con una larga lista de cadáveres que fue dejando a lo largo de décadas tendidos sobre las lonas de los rings más míticos de todo el mundo. En el video de hoy te traigo un conteo repleto de jabs explosivos, ganchos directo al alma y sádicas combinaciones de golpes que le valieron al campeón de peso pesado más joven de la historia para convertirse no solo en el rival a vencer de tantos, sino en una bestia que muchos otros temían solo de verla jugar. Espero estés cómodo, porque el nivel de agresividad y violencia que estás a punto de presenciar te atrapará hasta el final del video y no te soltará hasta que el conteo de seguridad se termine. ¿Listo para hacer un nuevo viaje en el tiempo? ¡Vamos a ello! Mike Tyson vs Donnie Long Era el 9 de octubre del 85, cuando Mike Tyson y Donnie Long atendieron la fría llamada del destino para enfrentarse sobre el ring del Drown Casino Hotel de Atlantic City, Nueva Jersey. Juntos a ellos subiría el mítico Frank Cappuccino, presente en tantas contiendas relevantes, sumándose a lo que se esperaba que fuese la primera pelea de Tyson contra un adversario legítimamente poderoso. El récord profesional de Mike se mantenía limpio a 8 victorias por knockout, mientras que Donnie parecía batallar para mantenerse como un rival a vencer con sus 15 victorias, 10 de ellas conseguidas por la vía del knockout y 3 derrotas. Luego de la campanada de inicio, Tyson se encargó de atacar con poderosos golpes dirigidos a la cabeza de Long. Esto hizo que Long no tuviese más opción que rodear el ring e intentar sacar adelante su compleja situación en la que estaba desde lejos con su jab. A su pesar, fue alcanzado por un gran gancho de izquierda que llevaba en sí la potencia suficiente para enviarlo a las cuerdas y hacerlo caer de espaldas a solo 37 segundos de haber empezado la pelea. Después de ponerse de pie a la cuenta de 3, Tyson ya enfurecido por la osadía que Long mostraba al reincorporarse, lanzó una andanada que lo hizo caer de rodillas al minuto con un segundo. Ahora Long se levantaría a la cuenta de 2, como niño mal creado que no podía aceptar el no a la victoria, para recibir un gancho de izquierda corto que tobló sus rodillas y lo envió al suelo por tercera vez. La regla de 3 derribos no estaba vigente en esta contienda, pero aún así, sin comenzar el conteo de seguridad, Frank Capucino supo que Long ya no era rival para Tyson y decidió detener la pelea antes de exponerlo a un nivel de daño mucho más severo. Después de este brutal knockout al minuto con 28 segundos de la primera ronda, Mike solo envió un letal beso a la cámara. Mike Tyson vs Mitch Green 20 de mayo del 86. Para muchos, un día más. Para los conocedores de la historia del pugilismo, la gran noche en la que Mike Tyson y Mitch Green midieron fuerza sobre el ring del Madison Square Garden en Nueva York. Además de su participación, George Coulomb, George Gabriel y Pat Dolan cumplirían un rol importante en la contienda, actuando como jueces. El ojo crítico de cada uno de ellos debía señalar un claro vencedor en el caso de que los puños de los combatientes no lo lograran para el final de los 10 asaltos programados. Con Mike Tyson, una bestia que ostentaba un historial limpio de 20 victorias, 19 de ellas conseguidas por la vía del knockout, y Mitch Green, que acumulaba 16 victorias, siendo 10 de estas por knockout, una derrota y un empate. Se anticipaba un verdadero duelo de titanes. Luego de oír la campanada que marcaba el inicio de la batalla, Tyson se ocupó de impresionar a Green en todo momento. En tres ocasiones logró hacer volar su pieza bucal, y en otras tantas más, lo dejó en estado de shock con golpes cortos y devastadores, directos a la cabeza y el cuerpo. Sin embargo, Green demostró de que estaba hecho al no caer ante el poder de la leyenda Iron Mike, y defenderse con duras ráfagas en cada ocasión en que Tyson abría su guardia. No hay duda de que la multitud de más de 6500 personas vivió muchos momentos de emoción, aunque durante los últimos asaltos, demostraron su descontento con coros de abucheos. Pues Tyson nunca puso a Green en peligro, a excepción de una vez durante los primeros episodios, cuando se pensó que caería la lona a razón de dos derechazos al cuerpo. Después de 10 emocionantes y exhaustivas rondas, Mike Tyson venció a Mitch Green por decisión unánime de los jueces. Mike Tyson vs. Frank Bruno En el 89, específicamente el 25 de febrero, Mike Tyson y Frank Bruno hicieron historia al enfrentarse sobre el ring de Las Vegas Hilton en Town Center, en Nevada. Fue la primera defensa de Tyson del título mundial de peso pesado de la revista The Ring, la quinta del título mundial de peso pesado de la Federación Internacional de Boxeo, la séptima del título mundial de peso pesado de la Asociación Mundial de Boxeo y la octava del título mundial de peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo. Había una multitud anunciada en el recinto de 9,870 personas y el precio medio del billete había sido de 700 dólares. Se trataba de la primera pelea de Tyson en ocho meses. Antes de esta, no había pasado tanto tiempo fuera del ring. Todos estaban a la expectativa. La máquina Iron Mike inició la contienda con buen pie. En su esquina le propinó a Bruno un derechazo corto en la mandíbula con la fuerza suficiente para derribarlo. Richard Steele, referido en la contienda, contó hasta ocho para permitirle a Bruno levantarse con la cabeza lúcida. Bruno empezó a jugar sucio cuando aterrizó un golpe sobre la nuca de Tyson, motivo por el cual se le descontó un punto a su desempeño en la tarjeta de los jueces. Pero al final de la ronda se recuperaría. Usó su hábil puño derecho para golpear a Tyson con la potencia suficiente para inmovilizarlo por un instante, seguido de un gancho de izquierda que terminó por atraparlo de lleno. Las rodillas del campeón, que hasta ese momento parecían inquebrantable, se doblaron y no tuvo más opción que retroceder. Como todo buen guerrero, Tyson supo renacer de las cenizas y vencer a Bruno por knockout técnico a los dos minutos con cincuenta y cinco segundos del quinto episodio. Aún así, después de la pelea, elogió aquel poderoso golpe que le otorgó, asegurando que fue más duro que el puñetazo que Tony Tucker le dio. Mike Tyson vs Peter McNeely Rompiendo su propio récord de regresar a pelear después de mucho tiempo sin subir al ring, llegamos al 19 de agosto del 95, fecha en la que Mike Tyson volvió a pararse bajo la luz de los reflectores para enfrentarse a Peter McNeely. El MG en Grand Los Vegas, Nevada, tuvo la fortuna de quedarse como recinto de la pelea descrita como un éxito financiero abrumador. ¿Cómo no serlo si se trató de la primera pelea de Tyson en cuatro años debido a su condena de prisión? Fue una contienda muy esperada, que estableció un nuevo récord de ventas de pay-per-view. El combate solo duró 89 segundos, que le basaron a Mike para causar estragos sobre el ring. McNeely comenzó la pelea atacando agresivamente a Tyson, pensando que estaría fuera de forma debido a su tiempo tras las rejas. Mike fue capaz de evitar los salvajes golpes de un rival que ni siquiera podía dimensionar la magnitud del peligro que le acechaba, y le conectó un gancho de derecha que lo dejó tendido sobre la lona a menos de 10 segundos de haber iniciado la contienda. Después de tomar la cuenta de ocho de Mills Lane, el referee, McNeely se reincorporó para continuar atacando agresivamente a Tyson. Ambos se encontraban intercambiando golpes en una esquina para cuando pasaba el primer minuto del asalto. A menos de 20 segundos después, Tyson conectó un gancho de derecha cargado con la fuerza suficiente para derribar a McNeely por segunda ocasión. Fue entonces cuando Vinny Vigione, manager de McNeely, saltó al rink para evitar que su peleador sufriera más daño. Este simple pero cobarde acto fue suficiente para que Mills Lane detuviese la pelea, y le otorgase la victoria a Tyson por descalificación. Mike Tyson vs James Smith De regreso al 87, si nos fijamos en el calendario, justo el 7 de marzo, en Las Vegas Hilton, Alder Arena, en Nevada, ocurrió el evento Mike Tyson vs James Rompehuesos Smith. Pelea que quedó registrada para la historia a pesar de su polémico desenlace. A diferencia del adversario anterior, James y su equipo decidieron no huir como ratas a la primera señal de peligro, en lo que sería la primera defensa de Tyson del título mundial de peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo, y la primera defensa de Smith del título mundial de peso pesado de la Asociación Mundial de Boxeo, ambos peleadores estaban más que dispuestos a llegar hasta el final de los 12 asaltos programados. El limpio historial de Tyson, de 28 victorias, 26 de ellas por knockout, lo hacía el gran favorito ante Smith, con 19 victorias, siendo 14 de ellas por knockout y 5 derrotas. Quizá la pelea se extendió tanto porque, en lugar de bombardear, Smith resistió hasta el punto de recibir dos penalizaciones de un punto por parte de Mills Lane, el referee. Tras sus descarados intentos de aferrarse al cuerpo de Mike, Tyson se sintió tan frustrado durante la pelea, debido a las defensivas tácticas de su oponente, que decidió participar en varios empujones entre los asaltos, con la esperanza de generar en Smith la furia suficiente para iniciar un buen intercambio de golpes. Pero la intensidad que Tyson emanaba rara vez era recíproca, lo que hizo que la pelea se extendiera hasta el final de las 12 rondas, con un depredador intentando cazar a una presa que jugaba a lo seguro. Al final, Dalby Shirley puntuó 119 a 107, José Juan Guerra puntuó 119 a 107, y Lutabat puntuó 120 a 106. Todos a favor de Tyson. Así, fue proclamado el vencedor por decisión unánime de los jueces, en una pelea que pudo dar para más, pero que registró su paso por la historia de la disciplina al tratarse de la unificación de títulos. Mike Tyson vs Tony Tucker Siguiendo la línea de peleadores que lograron acabar una pelea contra Iron Mike de pie, pero no por esto quiere decir que no se sometieron a castigos dantescos propinados por los puños de la joven máquina de knockout. Llegamos al 1 de agosto del 87. Cerro Ring de Las Vegas Hilton, Hilton Center, en Nevada, se llevó a cabo otra pelea por la unificación de títulos, esta vez entre Mike Tyson y Tony Tucker. Con Mills Lane como referee, era la primera defensa del título mundial de peso pesado de la Federación Internacional de Boxeo para Tucker, la segunda defensa del título mundial de peso pesado de la Asociación Mundial de Boxeo para Tyson, al igual que su tercera defensa del título mundial de peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo. Se trató de la pelea final del torneo de unificación de peso pesado de HBO, que mantuvo a miles de fanáticos alrededor del mundo expectantes por ser un combate entre dos peleadores invictos. El limpio historial de Tyson ascendía a las 30 victorias, habiendo conseguido 27 de ellas por knockout, mientras que el récord de Tucker lo superaba con 34 victorias, siendo 29 de ellas por knockout. Era algo completamente inusual, y parecía que, por fin, había llegado el peleador que le haría vivir su primera derrota al invencible Iron Mike. Durante la pelea, Tyson tuvo problemas para conectar más de un golpe, debido a que Tucker actuó muy bien librando una batalla de supervivencia. El agresivo estilo de pelea de Tucker le permitió sacudir la cabeza de Tyson con fuertes golpes de derecha durante los primeros asaltos. Pero después del cuarto episodio, el prometedor rival empezó a perder fuerzas y fue entonces cuando cambió su modo a supervivencia, para superar la marca de 12 rondas programadas. Se mantuvo firme a la distancia, se desplazó sobre el ring, esquivó las duras cargas explosivas que enviaba Tyson con sus puños, y ocasionalmente lograba neutralizar los ataques de una bestia a la que nadie había logrado tomar anteriormente. No fue hasta los últimos dos tercios de la pelea, que Tyson asestó grandes golpes, aunque Tucker demostró que no había muerto en terreno de combate al conectar un contundente gancho de izquierda a su cabeza durante el último asalto. Después de una larga faena, los tres jueces votaron por Tyson. Phil Newman registró una puntuación de 119 a 111, Julio Roldán marcó 118 a 113 y Bill Graham sumó 116 a 112. Luego de la pelea, los expertos en la prensa deportiva aseguraron que no hubo derribos precisamente porque Tony Tucker tuvo la inteligencia de cambiar su modo de pelea para adoptar estilos que habían frustrado a Iron Mike en peleas anteriores. Mike Tyson vs Tony Tops Un Tony que no supo cómo adecuarse al agresivo estilo de pelea de Tyson para rendir ante él sobre el ring fue Tony Tops. El 21 de marzo del 88, Tops se enfrentó contra Tyson sobre el ring del Tokyo Dome en Tokio, Japón, en una pelea programada para durar 12 asaltos, pero que tuvo un final sumamente prematuro. Se trató de la tercera defensa de Tyson de peso pesado de la Federación Internacional de Boxeo, la quinta del título de peso pesado de la Asociación Mundial de Boxeo y la sexta del título de peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo. Con un historial profesional que ascendía las 33 victorias, consiguiendo 29 de ellas por knockout, Tyson seguía posicionándose como el gran favorito ante las 25 victorias, 16 por knockout y una derrota de Tops. Dato histórico, esta fue la segunda pelea por el título mundial de peso pesado de Japón. La primera se vivió el 1 de septiembre del 73, donde George Foreman derrotó a José Román por knockout en el primer episodio. Durante el primer asalto, Tops tuvo la oportunidad de intercambiar golpes con Tyson, mitigando los ataques del campeón con jabs y combinaciones rápidas. Sin embargo, mantenía una postura flácida donde rara vez se movía mientras luchaba. La segunda ronda tuvo un inicio tan lento como la primera, pero explotaría una vez Tyson comenzara a ejercer mayor presión sobre un rígido Tops que, sin saberlo, estaba cerca de romperse. Los golpes del retador no tuvieron la potencia suficiente para detener al campeón, y Tyson vio la oportunidad perfecta para atacar el grueso cuerpo de Tops. Una y otra vez lanzaba remaches con ganchos al estómago. Cuando el asalto se acercaba a su fin, el efecto de todos estos golpes comenzó a apreciarse. Tyson atrapó a Tops contra las cuerdas, hundiéndolo en una sucesión de ganchos directo a su men. Intentando mantenerse a la altura, ejecutando una débil combinación de golpes, en pleno intercambio abrió su guardia y quedó totalmente expuesto a la furia de Iron Mike. Tops fue atrapado por un gancho de izquierda que impactó sobre su ojo derecho, haciéndolo tambalearse en sus pobres intentos por caminar. Luego de dar un par de giros, terminó por caer de espaldas inmóvil a la lona. Arthur Mercante realizó el conteo de seguridad, pero era claro por la sangre del corte de Tops, tiñendo el claro azul de la lona, que no tenía más nada que ofrecer. Mike fue declarado ganador de la contienda por knock-out técnico a los 2 minutos con 54 segundos del segundo episodio. Mike Tyson vs. Lennox Lewis Con la llegada del nuevo milenio, nuevamente se barajó la posibilidad de que Iron Mike ya no fuese tan letal como en los 80 o 90. Con la intención de importunar a todos sus detractores, el 8 de junio del 2002, sobre el ring de la pirámide de Memphis, Tennessee, tuvo la valentía de intentar probar que todavía albergaba el poder que lo hizo el campeón de peso pesado más joven de la historia en sus capaces puños. Le tocaba ahora ser al retador, puesto que la pelea sería la primera defensa de Lewis del título mundial de peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo, de la Federación Internacional de Boxeo y de la revista The Ring. El enfrentamiento empezó mucho antes de entrar al cuadrilátero, cuando, durante la conferencia de prensa del 22 de enero del mismo año, se vivió una riña entre ambos peleadores, sus equipos y autoridades, que terminaría con el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, José Sulaiman, inconsciente. Era un escenario extraño, donde Lewis era el favorito de las apuestas 2 a 1, pero esto solo motivó a la bestia dentro de Mike a demostrar que podía ser campeón una vez más. Una vez sobre el ring, el único público importunado fue aquel que confió en las habilidades de Tyson para callar a todos aquellos que blasfemaban su nombre. En términos generales, el combate puede ser definido como una dominación, puesto que Lewis sirvió como el verdugo de Tyson esa noche en la pirámide. Tyson sufrió cortes en ambos ojos, mientras que los duros ataques de Lennox a su rostro convirtieron a su nariz en una fuente de sangre. La pelea tan esperada que llevaba años estándose, resultó ser un completo desajuste cuando llegó a su fin en medio del octavo asalto. Tyson había sido sorprendido por una serie de poderosos ganchos, tan fuertes, que lo hicieron caer a la lona después de sufrir un aplastante derechazo al mentón. Solo quedaban 35 segundos para el final de la ronda, pero Tyson pocas intenciones tenía de volver al combate. Con el conteo del referee, Eddie Cotham, se hizo oficial la victoria por knockout de Lewis. Mike Tyson vs. Tyrell Bix No habrás pensado que terminaría esta recopilación con una derrota contundente a Iron Mike. Mejor revivamos lo que posiblemente no fue su mejor o más rápido knockout, pero sí el más satisfactorio de su carrera profesional. El 16 de octubre del 87, Tyson cobró venganza de Tyrell Bix al destruirlo sobre el Rindle Convention Hall de Atlantic City, en Nueva Jersey. Tyson y Bix se conocían desde hace años, cuando el joven Mike mantenía vivo el sueño de representar a su país en las olimpiadas. Debido a su estatura, el equipo olímpico no creyó en las habilidades que tenía la joven máquina de knockouts para traerse la medalla de oro a casa, lo que hizo que Bix fuese el elegido. La rivalidad entre ambos peleadores comenzó luego de que, en el aeropuerto, frente a los medios, civiles y el resto del equipo, Bix humillara a Tyson al burlarse del hecho de que él no sería uno de los peleadores olímpicos de la edición. Así pacientemente, Tyson entrenó para convertirse en la bestia que probaría no solo que tenía todo y más para representar a su país, sino también para ganarle a un medallista olímpico de la talla de Tyrell Bix. De regreso a la contienda, ambos entraron al cuadrilátero invictos. El historial de Tyson era de 31 victorias, 27 de ellas por knockouts, y el de Bix se mantenía en 15 victorias, consiguiendo 10 de ellas por knockouts. Se trataba de la primera defensa de Tyson del título de peso pesado de la Federación Internacional de Boxeo, la tercera del título de peso pesado de la Asociación Mundial de Boxeo, y la cuarta del título de peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo. Tyson no solo sentía que la medalla de Bix debió haber sido suya, ahora existía el riesgo real de que el mismo hombre le robara los títulos por los que tan duro había trabajado luego de que se le negó la oportunidad de su vida. Por supuesto, iba a convertir al ring de pelea en una cacería. Después del sonido de la campana de inicio y casi de inmediato, uno tras otro comenzaron a rezar los duros puños de Tyson en la mandíbula de Bix. Los ganchos de izquierda del campeón parecían lloverle al retador de todas partes, y Tyson los lanzaba como si estuviese en una práctica de bateo, según los elogios de la prensa deportiva de la época. Durante seis asaltos, Bix, el campeón olímpico de peso superpesado del 84, no tuvo más opción que absorber los duros bombazos que Mike dejaba impactar sobre él. Para el séptimo episodio, llegó lo inevitable, Bix había tenido suficiente. La tan anhelada victoria llegó para Tyson a los dos minutos con 59 segundos, cuando un gancho de izquierda envió a Bix volando hacia su esquina, donde su cuerpo golpeó la lona con los pies en el aire. Tyson no solo consiguió su victoria profesional número 32 aquella noche, también su venganza personal en lo que pudo ser la pelea más significativa de toda su vida. Si has llegado hasta aquí, te lo agradezco. Recuerda que no hay mejor forma de apoyar mi contenido que dejando tu like en el video. ¿Conoces alguna otra pelea de la leyenda Mike Tyson donde, por un motivo u otro, el cuadrilátero se haya convertido en el terreno de una masacre? Cuéntame sobre ella en los comentarios. Te estaré leyendo. Hasta la próxima.